Chín un ese mamarrado come cacahuete de pizarrín pero no evita sus cuadros a sus escuelas le aportaban el comer que salí que se comen los melones sin quitarle la semilla si hacer marranetes se apuren el retrete Cada que lo veo es una foto diferente Se mira en el espejo, se pone con el lado Se quita la playera, es un tamal mal amarrado Cerdo, no me llames cerdo 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 En el VIH la pasta se mete tallarines Se va a usar más de contar a dos dinarines Por ser a los pasillos de los supermercados Comiendo bocadillos que le ofrecen los empleados